La situación de pandemia ha obligado al Ayuntamiento de Córdoba a suspender una de las citas más multitudinarias del mes de enero en la ciudad. Se trata del mercado medieval cuya celebración estaba prevista entre los días 29 y 31. Es el primer evento que se cae del calendario de fiestas de la capital cordobesa después de la celebración el pasado martes de la cabalgata aérea de los Reyes Magos. Se espera que el resto de eventos fijados para las próximas semanas también se vayan suspendiendo. Caso por ejemplo del carnaval previsto entre los días 3 y 13 de febrero o la Semana Santa que será entre el 28 de marzo y el 4 de abril. Aunque su suspensión aún está en el aire. Todo está a expensas de una reunión el próximo 13 de enero de todas las agrupaciones y consejos de las ocho capitales de Andalucía y de Jerez de la Frontera. El presidente andaluz Juanma Moreno y la consejera de Cultura Patricia del Pozo para decidir qué se hará este año.